Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a suscriptores? Hola, ¿qué tal coleccionistas? Hola, ¿qué tal a toda la gente que ve estos tremendos videos? Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente y bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con estas figuras de estas de la coca. Ya tenemos dos, vean, aquí ya tenemos dos. Por ahí me habían dicho que por lo regular se repiten las que están ahí, se repiten y te vuelven a salir las mismas figuras. Yo no lo sé, la verdad no lo sé, pero bueno, quise traerles una más para ver si esto es verdad, porque bueno, pues con que traiga uno diferente, pues con eso me voy a conformar. No importa que el otro se me repita, ya sea Ochoa, ya sea guardado, no lo sé. Así que bueno, pues aquí te traigo una más para ver qué es lo que nos va a salir. ¿Estamos de acuerdo? Así que bueno, pues qué te parece si comenzamos ya con este tremendo video abriendo una caja más de Coca-Cola y las figuras de la selección. Vamos a seguir. Y bueno, pues vamos a proceder a abrir esta cajita, que bueno, también viene bastante protegida, igual que la anterior que les traje, vean. Viene muy protegida con este plástico que está aquí. De verdad que sí. Así que bueno, pues vamos a proceder a quitárselo. Vamos a ver qué pasa, si tenemos suerte o no, porque les comento que estuve viendo algunas de estas figuras, incluso estuve preguntando cuánto las daban y las dan a 140 pesos cada figurita. Entonces se me hizo muy caro. Dije no, no, pues como las cocas, no? Entonces, bueno, pues a ver, vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si podemos conseguir diferentes. Con uno que me salga diferente, con eso me doy por ser bien servido. De verdad que sí, porque les comento que las dan a 140 cada figura. Y pues no, pues si este te vale 139, no? Con todo y coca, si trae dos, ¿por qué te dan a 140 cada figura? Bueno, deberían darte las, no sé, a 60, 70 pesos. Estaría bien, pero 140 se me hace demasiado para que te vendan una figurita de esas. Y bueno, vamos a sacarla, vamos a proceder a sacarla, vamos a abrirla, abrimos, ya sabemos cómo se abre esto. Y no había notado que esto es como una cancha de fútbol, ven aquí, aquí se ve, no se alcanza a ver en la cama, pero aquí se ve alguna esquina, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a verlo. Pues lo clásico tenemos ahí lo que son las cocas, no? Estas cocas que son seis, que son de 355 mililitros. Vamos a hacerlo un poquito más para atrás, ven ahí está. Tenemos aquí nuestras cocas, venla. Son seis cocas las que te dan, ven. A ver, saca la otra. Aquí la tenemos la otra. Y aquí tenemos la otra. Bueno, pues esas son las seis que vienen en este paquete. Y bueno, pues aquí están las figuras. Aquí tenemos ya las figuritas, pues esperemos que nos salga algo diferente, porque si no. Ay, no, no, no quiero que se remitan, porque por ahí me comentaron en el video anterior que hice, que se repetían, que te salían las mismas figuras. Entonces, bueno, pues no quiero que pase eso, pero bueno, vamos a darle, vamos a revisar la primera. Vamos a sacarla. Ya la tengo aquí. La primer figurita. Véanla. Aquí está. Obviamente con estas cajitas que están verdaderamente, están bonitas. No sé, me gusta. Me gusta que vengan así en su cajita, que vengan protegidas, porque bueno, luego algunas colecciones vienen sin cajas. Entonces, bueno, se ve un poquito diferente, no? Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo la cajita. Y bueno, pues vamos a darle la vuelta y que los dioses del coleccionismo nos ayuden a tener algo diferente. Una, dos y tres. Y este creo que es guardado. Creo que es guardado. Entonces, yo creo que sí se nos va a repetir. Creo que sí se nos va a repetir, porque a ver, la de guardado es esta. Sí, creo que sí es él. A ver, creo que sí se nos repitió. Pero bueno, vamos a abrirla. Pues ya qué, no? Pues ya qué? A ver, abrimos. Abrimos, 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 abrimos. Perfectamente bien. Y vamos a sacarlo. Vamos a sacar nuestra figura. Aquí está. Ahí se cae el baloncito. Pues como siempre, ya saben que traen... Es un baloncito ahí totalmente blanco. Lo hubieran puesto, por lo menos aquí le hubieran puesto Coca-Cola, no? Siento yo que así le hubieran puesto. Pero bueno, bueno, vamos a sacarlo. Y sí, es guardado. Este señor es guardado. Vean, aquí está su pelo chino. Vean, siempre trae por ahí como una diadema. Y pues sí, es el mismo jugador. Vean, guardado. Sí, pues sí. Ya me habían comentado por ahí que te salen los mismos jugadores. Que se repiten demasiado. Y pues bueno, pues... Pues uno buscando, no? Buscando. Yo creo que es como las estampas, no? Que sacas y se te vuelve a repetir. Y se te vuelve a repetir. Y se te vuelve a repetir. Hasta quedas con otro. Pero pues no quiero que aquí me salga Ochoa otra vez. Espero que no, no salga Ochoa otra vez. Porque si no, habré fracasado en este video. No? Tendré dos figuras totalmente iguales como las que ya había sacado. Y bueno, que son figuras bastante bonitas. Están bastante bien hechas. Vean. Bien hechitas. Dice Coca-Cola. Vean ahí el uniforme tricolor. Los zapatos. Bueno, en este caso los botines. Ahí están. Perfectamente bien. Están muy bien hechas. Bien hechitas. Pero bueno. Pues ya tengo aquí al número 18 que es guardado. Pues ya lo tengo. Creo que nos fue mal en la primer figura. Ahora no quiero que me salga Ochoa otra vez. Porque si no, habré fracasado. Por lo menos dije que me salga por lo menos uno diferente. Y bueno, vamos a ver. De una vez. Vamos a sacarlo. De una vez. A ver, ahí está. Aquí lo tenemos. Ya saben, todas las cajitas pues son iguales. Con la selección de este lado. Con la portería. La coca. Aquí este para escanear. Y puedas jugar. Este persona pues no, no lo hago yo aquí. Entonces. Bueno. Pues vamos a ver. Cuál es el siguiente jugador. Porque aquí no, no, no se ve cuál. Y bueno. Espero que no se me repita. 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 Pues ahí está. Nos vuelve a salir Ochoa. Vean. Aquí está. Ochoa. Vean. Pues nuevamente nos salió el portero de la selección. Híjole. Pues ya me lo habían comentado. Ya me lo habían dicho. Yo no lo creí. Y bueno. Pues esto es. Esto es lo que nos salió. Dos Ochoas ya tengo. Tengo dos guardados. Que para nada me sirve tener dos guardados. Pero bueno. Pues ahí están. Ahí están. Entonces. Pues yo creo que ya vamos a terminar. Porque pues nos salieron repetidos. Así que nada más déjame mandar los saludillos. A toda la gente que me comentó en el video de las estampas del mundial. Y podremos terminar ya. Este tremendo video. Así que bueno. Vamos a seguir hermanos. Y bueno pues. Pues vamos a mandar los saludillos a toda esa gente que nos comentó en el video anterior. Que de veras que sí les agradezco. Que estén apoyando aquí este canal. De verdad que sí. Y bueno. Voy a lanzar el primero para Clemens Butenien. Teniente Coronel. Que ahí me pidió que el Greñas le mandara un saludo a su hermano. Lo único que no sé es que si Franklin Maikan es tu hermano. Pero bueno. A ver Greñas. A ver. El Teniente Coronel quiere que le mandes un saludo a su hermano mayor. Franklin Maikan. Ok. Ok. A ver Teniente Coronel. Pues ahí le mando un saludo a tu hermano. Franklin Maikan. Y también te mando un saludo a ti que estás bastante bien. Gracias por acordarte también. Bueno. Pues ahí está el Greñas. Ya le mando el saludito a tu hermano. Este Teniente. Ahí está. Perfectamente bien. Tenemos uno más para. Collectionator LT. Para The Angel L. E. Gamer. Que también quiere un saludo el Greñas. Ok. The Angel L. E. Gamer. A tomar un saludote. Y te agradezco que estés acordándote de mí. Porque yo también me cuento de ti. Gracias. Bueno. Pues ahí está. También un saludo para The Angel. El E. Gamer. Bueno. Pues ahí está. Ya se lo mandó el Greñas. Tenemos uno más para Fantasma. Para M. Collector. Tenemos uno más para Hacker Miss. Tenemos uno más para Aurelia Chávez. Que también quiere un saludo al Greñas. Ok Aurelia. Ok Aurelia. Estoy tomando un tremendo saludote. Ya sabes que siempre te mando un saludo a ti. Ok. Pues un saludote para Aurelia Chávez. Gracias. Bueno. Pues ahí está. Un saludote para Aurelia Chávez. Dice el Greñas. Bueno. Pues ahí está. Y el último que tenemos es a Sniper Eclis Plus. El guerrero. Que bueno. Que ahí me comentó que quiere videos de Fainas a Freddy. De esos muñequitos que ya les he traído. Y que les prometí que les iba a volver a traer esos muñequitos para hermanos aquí. Claro que sí te voy a traer este Sniper Eclis Plus. Un video más de Fainas a Freddy. Para que veas ya cuantos llevo. Ya tengo varios. Ya tengo varios. Y podamos tener tres más. ¿Estamos de acuerdo? Así que bueno. Pues hasta aquí nos quedamos con los tremendos saludillos. Y vámonos. Vámonos a despedir el video. Y bueno pues. Pues nos salieron dos repetidos. Pues vean ya tenía yo a lo que es Ochoa. Ya lo tenía. Se me vuelve a repetir. Ya me había comentado por ahí. Me habían dicho que se repetían. Y bueno pues. Es uno que vas a ver. Viene totalmente sellado. Viene totalmente cerrado. Pero bueno. Pues no creo que sea una buena acción de ahí de Coca-Cola. Que te mande puros repetidos. Porque me han comentado que en esa caja de dos salen los mismos. Pero yo no sé. Bueno pues ahí están. Aquí tenemos ya dos Ochoas. No sé qué voy a hacer con el otro. Y aquí tenemos ya dos guardados. Vean. Aquí tenemos a guardado. Y tenemos ahí a guardado en su cajita. Bueno pues aquí los tenemos a los dos. Pues esperemos que. Si hago una más. Si hago un tercer video de estos de la Coca. Pues que nos salgan. Pues diferentes ¿no? Que salga totalmente diferente el muñequito. Porque como dije. Que me salga nada más uno. Que me salgan los dos. Pero bueno. Salieron dos repetidos. Pues mala suerte. Bueno pues yo con esta tremenda imagen. Me voy a despedir. Recuerda que si esto te gustó. Regálame un like. No olvides comentar. No olvides compartir. Que es verdaderamente bastante importante. Y yo. Yo los estaré viendo. Aquí. En el siguiente video. Mis queridos. Al suscriptores.